hermanos las ofensas son esos desacuerdos comienzan con desacuerdos y de repente comenzas a discutir y ofendes de repente son malos entendimientos de que tú necesitabas que alguien estuviera contigo en una situación difícil que pasaste y la otra persona de repente no estaba ahí contigo, tú tienes que perdonarlo eso es algo que Dios va a usar para bendecirte para traerte a ti un gran ministerio una gran bendición en todas las áreas, cosas así tú tienes que empujarte y perdonar nosotros esos desacuerdos esas ofensas dejamos que se queden ahí cuánto tiempo ha estado ese desacuerdo que tú tuviste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos etcétera, etcétera, con tu pastor también, se convertirán van en resentimiento luego es en rencores y van a esas heridas del pasado y esas ofensas del presente van a traer completamente una destrucción para tu vida la raíz de amargura va acabando tu vida poco a poco acaba tus relaciones hermanos visibiliza tu futuro ¿qué pasará si tú dejas esa raíz de amargura ahí? vas a perder a tu esposo te vas a equivocar porque vas a coger otra persona que va a venir a ser un gran monstruo si tú estás buscando otra persona y dejaste a tu esposo todo va a ir mal ¿por qué? porque Dios es el que ha instituido el matrimonio no puedes tú venir a jugar con eso si te equivocaste tú dices no es que yo me equivoqué porque estaba muy joven cuando me casé no el Señor a los que aman todas las cosas les ayuda bien y trae Él instituió el matrimonio Él instituió las relaciones tú tienes simplemente que perdonar la amargura nunca viene sola te dije yo va a venir en combo va a traer destrucción va a traer una autocompasión que va a crear en ti depresión depresión vas a pasar en soledad aburrido todo eso es lo que viene porque los placeres que medio van a querer vendar esa falta de perdón y que tú vas a darte la terapia de que no todo está bien solo van a ser curitas que tarde o temprano se van a caer y va a venir la soledad va a venir la tristeza va a venir la destrucción vas a mostrar esa amargura con envidia vengándote calumniando chismeando sobre lo que pasó vas a tener hasta paranoia vas a inventar historias dentro de tu mente que no son sí acuérdate que el juez es Jesucristo y Él fue el que nos mostró nos modeló cómo es perdonar cualquier tipo de ofensa las consecuencias que vamos a tener nosotros van a ser grandes si no perdonamos va a contaminar a los que a los que nos rodean decía ahí el versículo vamos a volver a Hebreos Hebreos 12 15 Sam ponemos Hebreos 12 15 otra vez ¿qué consecuencias trae no perdonar? contamina aparte que te destruye a ti tu relación y todo va a contaminar a los que te rodean que tantos tú amas dice ahí en Hebreos 12 15 cuídense unos a otros o sea cuidar a la esposa a los hijos a todos los que te rodean tus hermanos ok para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios fíjese pero al final dice cuando dice tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes o sea primero te trastorna a ti te destruye a ti y envenene a muchos a los que te rodean va a venir afectando a los que te rodean pero por qué perderás tu propósito mi hermano no existe algo más valioso que estar haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo yo amo hacer todo lo que estoy haciendo dedicar horas y horas correr la otra mía porque yo amo lo que estoy haciendo yo estoy seguro que estoy cumpliendo el propósito de Dios tiene para mí si tú no perdonas olvídate que vas a estar cumpliendo tu propósito vas a estar deteniéndote en pequeñeces en basuritas pequeñas vas a estar trabado ahí y adelante está una gran bendición para ti la vida es corta todo lo que pasa aquí en la tierra traiciones heridas todo eso eso es no es es nada para el nuevo cuerpo que Dios te va a dar y para el reino de los cielos que te está esperando si perderás el propósito vendrán enfermedades en el alma pánico no bajar insomnio eso es lo que trae la falta de perdón pesadillas miedo ansiedad va a tener dificultades almáticas y esas dificultades almáticas te van a traer enfermedades al corazón hermano hermana tienes tu diabetes tienes artritis tienes alguna enfermedad crónica no será que la medicina para esa enfermedad sea perdonar será que cuando tú perdones se va a ir esa enfermedad puede ser también hay muchas enfermedades que están estacionadas en el ser humano porque no perdona no perdona enfermedad en los huesos en el corazón insomnio ok ok tantas tantas pero tantas consecuencias por no perdonar vamos al punto 2 el resultado que trae la amargura en tu vida es muerte lenta en todo tu ser muerte lenta en todo tu ser paulatinamente te vas muriendo para comenzar se va el don del disfrute ya no estás disfrutando ni a tus hijos cuando el enemigo te quiere hacer disfrutar con adicciones tú sabes que eso eso viene a repercutir en problemas graves enfermedades peores te hunden momentos pequeños de placer que son espejismos te destruyen completamente cuando sientes has perdido tu esposa tu familia tus hijos ya los hijos no quieren saber nada de ti ¿por qué? porque tú no has arrancado la raíz de la amargura a través de perdonar en Job 5 del 2 al 4 no está en la pantalla pero dice que entregarse a la amargura ojo es una necedad que lleva a la muerte permitir que la la amargura el veneno de la amargura esté enraizada en ti hace que te lleve a la muerte dice y está hablando de muerte física antes de tiempo muerte eterna que es lo peor dice ahí en Job 5 he visto al necio empezar a prosperar aparentemente está prosperando ni porque no perdona pero de repente su casa le cae encima dice dice no por lo menos yo no perdono pero por lo menos tengo aquí mis hijos cerca de mí pero mire lo que dice en el 4 sus hijos no tienen quien los ayude dice en los tribunales los tratan injustamente y no hay quien quien los defienda dice está hablando aquí en Job 5 mire hermano que importante es perdonar si la amargura es un veneno para tu ser tripartita o sea para tu cuerpo tu alma y tu espíritu cuál es el antídoto entonces cuál es el remedio cuál perdonar pero pastor usted habla bien bonito acaso usted perdona pastor si mi hermano yo he perdonado tantas cosas y saben que en el momento no tuve no tuve deseo de perdonar gente que me me calumnió gente que me hubo momentos que me acusaron de cosas que yo no había hecho la gente dudó de mí porque simplemente un loco acusó con una calumnia una mentira pero yo perdoné a esa persona me la he encontrado varias veces y ellos me han dado un abrazo y un beso pastor gran besote y yo de corazón los he abrazado muchas personas que me han ofendido yo me las encuentro en el lugar que sea no siento nada pero es el Espíritu Santo pero saben que al principio yo decidí perdonar y no tenía ganas pero en los próximos tiempos el Espíritu Santo obró en mí y yo le podría hacer una gran lista de ofensas horribles que a mí me han hecho y siento que el Espíritu Santo es el agua que corre en mis venas el Espíritu Santo en mi alma es el que me ayuda a perdonar y yo podría decir que yo perdonaría lo que sea porque el Espíritu Santo es el que me ha dado ese don es un regalo tú lo obtienes a través de una relación cuando vivimos religión los que no perdonamos y estamos aparentemente en una relación no no estás en una relación estás en una religión porque no has perdonado cuántos tradicionalistas hablan del Padre Nuestro y ni siquiera perdonan y dicen Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre listo venga tu reino o sea como que dice reina tú manda tú tú se das aquí las indicaciones venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra el pan nuestro de cada día danos hoy bueno eso nos gusta porque nos gusta comer el pan nuestro de cada día danoslo hoy pero ojo y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores que bonito todo el mundo lo dice pero lo lo vive el secreto es que el Espíritu Santo es el que te va a ayudar si tú das el primer paso acérquete a mí y yo me voy a acercar a ti decíamos el domingo pasado entonces ¿cómo tú te acercas cuando se trata de salir de la amargura no tengo ganas pero ¿sabes qué? te perdono sin ganas pero tú haces tu parte ¿sabes qué? te perdono te perdono y le das un abrazo o le das o sea alguna manera demuestra de que lo perdonas aunque adentro te estás explotando papá te estás explotando mamá prueba te vas a dar cuenta que la palabra te está hablando prueba manda a traerlo aunque no quieres tenerlo ahí en tu casa vuelve a esa relación aunque no aunque aunque no tengas ganas eso te va a traer bendición impresionante en todas las áreas de tu vida va a suceder ese es el mensaje que Dios me dio esta semana para ti tú estás viendo detallitos pequeños que Dios me dice que los tengo que decir en la iglesia a mí no me importa dar una prédica bien profunda que aquí que la hermenéutica que no sé qué que la exégesis que no sé qué que aquí que allá yo quiero predicarte lo que Dios me está diciendo que te predique en este momento y tú decides si lo recibes o no lo recibes pero Dios te está diciendo después no voy a decir que no te dije yo te lo dije después no vas a estar llorando dice porque yo te lo estoy diciendo a tiempo dice el Señor perdona no importa el tamaño de la ofensa la respuesta la tiene la Biblia el antídoto de la amargura la raíz de amargura el veneno el antídoto del veneno es perdonar solo estamos hablando de perdonar pedir perdón decimos que de otra manera y perdonarnos nosotros pero estamos hablando de perdonar eso es lo más difícil ¿verdad? ¿verdad que es lo más difícil? de los tres becas para ti ¿cuál es más difícil? perdonarte tú pedir perdón o tú perdonar la ofensa dime perdonarme yo ¿es lo más difícil para ti? ah no hombre eso es lo más fácil para mí perdonarme yo porque mira perdonarte tú es fácil porque Dios te perdona y tú accionaste diciendo yo o sea yo te pido perdón Dios ¿crees que Dios te perdona? si verdad entonces si tú crees que Dios te perdona está hecho de que tú estás perdonado entonces perdonate pero el punto es para mí creo que para el ser humano es más difícil perdonar porque si hablemos de ofensa pues va listo tú crees que es fácil te voy a decir ok esposo ¿perdonarías tú que tu esposa te traicione? esposa ¿tú perdonarías que tu esposo te traicione? silencio total va ahí en la sala en la cocina y todo hasta el perrito se cayó se quedó callado hasta Rintintín se quedó callado no sé qué se hizo oh my otra ofensa imagínate que tú vas en la calle y de repente alguien ofendió a tu hijo si eso sí que es bien difícil yo a mi hijo cuando cuando estábamos allá por Chicago estudiaba en Oriole Park me acuerdo que él como era más alto que los que los anglosajones que estaban ahí le tenían envidia y lo querían a cada rato lo querían retar para pelear yo aparecía con mi carro a defender a mi hijo ¿te acordás Sam? cometí llegué ahí me fui a meter ahí a querer meterme yo ahí en el pleito sí pastor qué bárbaro ese pastor tenemos aquí pues yo tengo que yo tengo que decirle la verdad pues yo les dije a ustedes que hay que ser transparentes pero yo iba a defender a Samuel a meterme ahí a como sea a mordida lo que sea pues yo iba a tratar de defenderlo sí porque lo querían lo querían entre varias personas cuando llegaba yo pues algo tenía que pasar ahí pues no sé pero yo tengo que perdonar a los que si alguien ofendió a mi hijo hablemos de muchas heridas violaciones vaya ok a ti te violaron cuando estabas pequeño un familiar tienes que perdonar tienes que perdonar sin peros no pero es que eso no no tienes que perdonar de nada te sirve Giovanni si decir que perdonás y de lejito porque entonces no estás perdonando papá gracias mi amor por leerme ahí el chat Giovanni con mucho amor Giovanni perdonar es de verdad volver a conectar otra vez no se trata de ser esclavos yo sé que estamos hay mucha polémica ahorita yo sé pero el señor no anda con que polémica de nada él te dice perdonar punto y perdonar no significa que tú te vas a convertir en un este saco de entrenamiento de box y que están agarrando trompones ahí a puñetazos no con sabiduría no es religión esta prédica perdonar es nosotros quitarnos todo resentimiento y si es la voluntad de Dios pues aplicar esa relación verdad ahora si se trata de matrimonio matrimonio es matrimonio tienes que perdonar sí pero dígale a él que él me perdone no que voy a que tiene que oír si él no perdona él no se lleva la bendición 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 de larga vida de disfrutar la vida tantas maneras ahora cuando nosotros vamos a perdonar a alguien pues vamos nosotros tenemos cerebro pues no vamos a dejar de que la otra persona se aproveche el cambio de actitud va a ser una restauración tú vas a hablar claro sabes que yo te perdono pero yo yo te pido por favor que reflexiones en esto que pasó no te estoy poniendo peros yo te perdono de corazón pero yo quiero que tú también puedas pasar a otro nivel rectificando lo que hiciste mal además para eso estamos los pastores llámenos para que podamos llegar ahí nosotros y aconsejar restaurar así es antídoto que es antídoto sustancia o medicina que neutraliza los efectos del veneno y que decía que decía el versículo primero ok tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura el antídoto es perdonar pastor donde está en la biblia eso ok pues ya vamos a leerlo ahí el lentito está pero antes quiero decirte que se requiere de voluntad ese es el punto de hoy tú tienes que hacerlo sin ganas nadie se levanta con ganas de perdonar una gran ofensa pero tienes que hacerlo y tengo una noticia tienes que hacerlo siempre ya te esperan muchas ofensas más pues vas a tener que perdonar esas ofensas que vienen adelante también a Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debo de estar perdonando yo que Judas esté a cada rato robándose el dinero cuántas veces tengo que perdonar que este Tomás esté de incrédulo y otras cosas más que pasaban ahí Jesús le dijo setenta veces siete no solo siete veces setenta veces siete y con esa frase quiso decir todas las veces que te ofendan quiso decir en cada momento requiere voluntad y la voluntad la llevamos en Cristo una relación ya que solo nosotros no lo vamos a poder hacer porque nosotros solos tendemos a culpar a otros si o no y aunque sea cierto que tuvo la culpa al otro Dios nos llama a perdonar así de sencillo así es él así nuestro Señor porque él conoce el futuro y sabe que es lo que nos va a traer nos damos por vencidos muchas veces nos volvemos unas víctimas no no él fue el que me ofendió a mí hombre si la patada fue el que me la pegó a mí y yo porque tengo que perdonarlo él me tiene que pedir perdón porque me dio la patada no y otra cosa casi nadie nos ayuda a que perdonemos sino que nos dicen no venga te uso anda anda vos anda y dale uno dos métele vos él te dio uno vos métele dos tu ok tu esposo te traicionó mira yo conozco un chico ahí te lo presento vamos yo te lo presento te inducen a que tú vengas y te hundas más en pecado y eso trae consecuencias horribles enfermedades muchas cosas podrán venir destrucción horrible sobre todo separación tuya en tu relación con Dios casi nadie nos ayuda nos dan malos consejos ahora si estás en la viña nadie te va a dar mal consejo porque te vamos a guiar para que tú perdones y te vamos a guiar a una restauración no para que te abusen sino que para que tú seas bendecido a través del perdón Dios es bueno otro punto no tienes que darle larga a perdonar no yo voy a perdonar pastor le prometo que el 30 de febrero voy a perdonar no existe 30 de febrero 30 de febrero Dios te llama que perdones ya y una noticia cuando Dios te dice perdonar te está diciendo que al perdonar tú estás obedeciendo y la obediencia trae bendición hermano yo no he sentido tiempo y ya nos pasamos del tiempo de la prédica pero yo quiero así rápidamente decirte que en Galatas 6.1 dice hermanos si alguien comete falta en Galatas 6.1 si alguien ofende si alguien ofende o si alguien lo ofenden ayúdense los unos con los otros perdónense con humildad y sinceridad no sea que terminen contagiados ustedes y terminen con la raíz de amargura parafraseé ese versículo último punto el antídoto contra la raíz del veneno de la amargura es perdonar y te trae bendición en todas las áreas papá mamá Efesios 4.31 lo repito otra vez ahí está en la pantalla dice líbrense de toda amargura hombre que pasó pues líbrense de toda amargura furia enojo palabras áperas calumnias y toda clase de mala conducta y el 32 te dice cómo tú te vas a librar de esa amargura cómo tú me estabas preguntando te lo digo por el contrario dice el 32 del 4 de Efesios sean amables hombres unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros no dicen miren hermanos no dicen ni siquiera pidan perdón ni perdónense ustedes dicen perdónense unos a otros tú tienes que perdonar María tiene que perdonar a Joaquín 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 tiene que perdonar a Chancletina Chancletina tiene que perdonar a Eustaquio Eustaquio tiene que perdonar a Eucarístico etcétera no dice pide perdón dice perdona dice ok por el contrario dice el 32 del 4 de Efesios sean amables unos con otros sean de buen corazón perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo así como Jesús los perdona ustedes tienen que perdonar y punto Colosenses 3 13 dice cuando se perdona una falta no importa el tamaño que te dejaron solo que no te acompañaron cuando estabas pasando una dificultad que te traicionaron que golpearon a tu hijo que te violaron que te robaron cuando se perdona una falta el amor florece pero mantenerla presente esa falta esa amargura separa a los amigos íntimos dice hermano para cerrar José perdonó todas esas ofensas que al final ni siquiera las numeramos porque aparecieron muchas otras ofensas en el camino que pasó José él perdonó no tuvo amargura no recordó cuando estaba en la cárcel no estaba acordando es que mi papá me expuso con mis hermanos es que mis hermanos me golpeaban es que me tiraron me duele la cabeza porque caí de cabeza cuando me tiraron en la cisterna es que me vendieron y cuando me llevaban ahí me iban golpeando con un garrote y que me revendieron y que después y para terminar de ajustar aparece esa mujer ahí semidesnuda queriéndome seducir queriéndome llevar a la cama y porque Potifar no creyó que yo le dije que yo no había tocado a su esposa no anduvo con amargura para nada ahora quiero decirte que fue lo que Dios le dio a José lo puso como el segundo en Egipto después del faraón podríamos decir fue como un vice rey un vice faraón no sé como le podríamos nombrar él tuvo el poder de matar a Potifar ajá Potifar no me creíste vení para acá no ah esposa de Potifar vení para acá ajá así que me quería seducir y dijiste que que yo fui el que me desnudé si fuiste el que me alaste la tunica y que me alaste chulón y yo salí corriendo ajá vamos a ver ahora yo tengo el poder no no anduvo con cosas no no dijo ahí copero ya no quiero que trabajes aquí ¿por qué? porque tú no le avisaste al faraón de que yo estaba en la cárcel como me prometiste no anduvo con amargura ok todos ustedes mis hermanos que han venido a pedir comida ustedes me hicieron mucho daño ok no los perdono así que a todos a la cárcel o los voy a matar a todos los voy a fusilar bueno en ese tiempo no habían fusiles pero los vamos a pedir pues a un día ok no no anduvo con amargura y saben que resultó fíjense que esto no está en la pantalla pero Sam podrías ponerme este versículo en el chat porque fíjate que ahorita se me ocurre esto para terminar porque tengo que acelerar Génesis 41 del 51 al 52 me llama la atención fíjense que José llamó José tuvo una esposa que se llamaba Asenat Asenat Génesis 41 51 y 52 José tuvo una esposa que se llamaba Asenat y con ella tuvo dos hijos que fueron llegaron a ser dos de las tribus de Israel al primero dice en el 51 de 41 de Génesis le puso Manasés le puso Génesis 41 51 ¿saben por qué? dice que le puso Manasés porque Dios le hizo perdonar todas las ofensas del pasado al papá a los hermanos a la a la a Potifar a la Potifara o sea la esposa de Potifar digo yo porque no dice el nombre vamos a poner así Potifara al este ¿cómo se llama? al copero perdonó a todo no tuvo resentimiento de nada con nadie dice que por eso le puso Manasés porque Dios le hizo le ayudó a perdonar Dios ahora te quiere ayudar quiere que tú dejes el primer paso y que perdones y que apliques rápidamente ahora perdona después del primer hijo le nació otro hijo y le puso Efraín y sabes ¿sabes por qué le puso Efraín? porque dice porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción dice ¿qué quiere decir mi hermano? que si tú perdonas Dios te tiene un Efraín cuando tú perdonas es un Manasés ¿verdad? el primer hijo si tú perdonas lo que vendrá va a ser el segundo hijo que es bendición fructificación en todas las áreas oh ¿qué te parece la palabra de revelación? fructificaré tu tierra tu bendición tu disfrute ok mi hermano para terminar hoy sí ¿cuál es tu historia? en lo que he estado predicando ha llegado mucha información a tu mente ¿te has recordado cuando tenías cinco años seis años siete años ocho años cuando estabas en la escuela que te maltrataban ¿cuál es tu historia? ¿cuál es tu historia? ¿no has perdonado a tu esposo? ¿estás durmiendo con tu esposo y tienes resentimiento y por eso no sos feliz con él? ¿estás durmiendo con tu esposa y estás con resentimiento con rencores? no puedes ser plenamente feliz si no perdonas estás enojado con tu esposo y vas a terminar afectando como no te des cuenta tú no vas a poder controlarlo vas a terminar afectando a tus hijos a futuro vas a afectar tu futuro tu propósito tu ministerio por Dios que es tan valioso vas a afectar todo si no perdonas si no perdonamos ¿qué situaciones del pasado se instaló en tu corazón como una raíz de amargura y que está ahí todavía y que tú puedas estarte dando la terapia de que no está pero ahí está la sigues alimentando ¿con quién estás tú resentida? ¿con quién tú estás resentido? llegó el momento en el cual tú vas a perdonar a todos aún a los que murieron que te ofendieron en el pasado porque es válido hacerlo vas a perdonar a los que te ofendieron cuando eras pequeñito que eras inofensivo indefenso quiero decir padre en el nombre de Jesús ahora y por favor hazlo si está alguien ahí y no quieres que te oigan con la mente por favor cerra los ojos por favor padre perdono a todo lo todo lo que me pasó en el pasado señor esa persona que me que abusó de mí lo perdono esa persona que vino y me llevó a un lugar y me se robó mi inocencia lo perdono perdono señor eso que me hicieron ese golpe que me dieron esa incomprensión eso verbal que me dijeron me dijeron tonto perdono padre esas influencias esas manipulaciones padre las perdono en el nombre de Jesús no tengo ganas señor pero perdono perdono a mi papá perdono a mi mamá que de repente de alguna manera ellos me disciplinaron de una manera no correcta perdono padre esas personas abusivas que tomaron autoridad sobre mí que no la tenían perdono a todos en las escuelas perdono padre las personas con las cuales me relacioné en el pasado matrimonios o relaciones perdono padre me perdono señor porque yo aborté podría estar diciendo tú padre yo sé que tú me perdonas ayúdame a mí a perdonarme si yo cometí un aborto si cometí un asesinato señor perdóname yo no sé qué puede estar pasando ahí los que van a ver este video en el futuro si es un narcotraficante un asesino un ganguero no sé el señor te perdona así como perdonó al ladrón de la derecha porque él vino y perdonó y le dijo señor yo quiero estar contigo en el paraíso y se lo llevó al paraíso pues lo perdonó porque simplemente él accionó tú acciona hoy sin ganas el Espíritu Santo va a obrar padre pedimos perdón y perdonamos y nos perdonamos en el nombre de Jesús así como tú nos perdonaste gracias señor por la bendición que vendrá después del manasés viene el Efraín después del perdón viene la bendición en todas las áreas disfrute donde disfrutar ventanas abiertas de bendición en todas las áreas sobre todo la salvación y una claridad en el propósito de cumplir nuestra misión aquí en la tierra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén esto ha sido todo por hoy nos vemos el miércoles a las 8 en tiempo con Dios bendiciones buen provecho que esté rica esa comidita está sabrosa verdad adiós bye bye gracias 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 por ver el video.